Decenas de personas han asistido este martes al funeral del policía fallecido durante la persecución de los hermanos Sarnaev tras el atentado de Boston. Sean Collier de 26 años de edad murió tras enfrentarse a Tamerlan y Sohar en el Instituto de Tecnología de Massachusetts el pasado jueves. Desde Dagestán, la madre de los dos jóvenes asegura que ellos no son los culpables de lo ocurrido. Lo que ha ocurrido es horrible, pero estoy segura de que mis hijos no tienen nada que ver con ello. Lo sé, soy su madre, ellos son mis hijos, los conozco bien. Mis hijos nunca tendrían nada que ver con algo así. Sohar Sarnaev, de 19 años, presunto coautor de los atentados, permanece herido gravemente en un hospital. A través de gestos y palabras escritas, Sohar ha asegurado que fue su hermano mayor, Tamerlan, fallecido en la huida, quien organizó los atentados perpetrados en la línea de llegada del maratón de Boston. Sohar también ha explicado que él y su hermano actuaron solos, que no tenían contactos con grupos terroristas y que planearon el atentado movidos por motivos religiosos. Mientras, el FBI tendrá que responder a las preguntas de los congresistas para explicar cómo trataron en 2011 la información enviada por Rusia, asegurando que Tamerlan era un seguidor del islamismo radical. ¡Suscríbete al canal!